No les molesta que los automovilistas se pasen de la raya y estén en fuera del lugar El día de hoy vamos a molestar a todos No, vamos a amonestarlos Esto es, no te pases la raya de Mastertroll El carril de bicicletas, eh, carril de bicicletas, cabrón Roja directo hermano, roja Roja Producción el paso peatonal ¡Gracias!